Celebrando los 10 años del informe de morosidad, Equifax Universidad de San Sebastián nos muestra que la situación de la morosidad en nuestro país no ha mejorado sustantivamente en 10 años. Y esto es una campanada de alerta. Antes del borronazo del año 2012, teníamos cerca de 4 millones de morosos. Subimos a 5 millones en pandemia y hoy día estamos llegando a 4 millones 150 mil. ¿Qué muestra esto? Que cuando la economía no crece, cuando se destruyen empleos y cuando caen los salarios reales, también aumenta la morosidad. Para salir de esta situación compleja, lo que tenemos que hacer es retomar el crecimiento económico, generar incentivos al ahorro, a la inversión y sobre todo formalizar. Cuando las personas tienen ingresos permanentes, pagan sus deudas. La deuda es fundamental para el desarrollo del país, ha sido motor del desarrollo económico, pero el sobreendebutamiento genera morosidad. Esto también tiene que ser combatido con educación financiera a todos los niveles, escolar y educación superior. Juntos podemos avanzar en generar mejores condiciones para los trabajadores y para los chilenos en general.